Bueno Raúl, ¿cómo están los ánimos en el restuario para el partido contra el Barça? Bien, nosotros seguimos como viene dicho hasta esta semana con el foco en lo que tenemos que estar y no miramos más allá, tenemos que estar en el partido del Barça y afrontarlo de la mejor manera. La matemática es posible, con lo cual todavía hay opciones, sin duda alguna, a nivel de competición. Sí, moralmente yo tengo los ánimos para seguir hacia adelante, pase lo que pase, y nosotros intentar sacar de los 12-12 y lo demás ya no depende de nosotros. Algo que depende de nosotros que es eso, los cuatro partidos que nos quedan, en principio el primero contra el Barça. El premio, bueno, votaba la gente de los medios de comunicación a los tres, luego la afición. Es una especie de reconciliación con la afición después de haber tenido algún rifirrafe. ¿Estás contento de que ahora al final vas a ser un hombre muy querido por la afición del deporte? Sí, bueno, a ver, no es rifirrafe, al final el trabajo y la perseverancia tiene su recompensa y yo creo que a mí nadie me ha regalado a nadie en esto del fútbol y ahora mismo nadie me ha regalado a nada. Simplemente pues la constancia y la motivación, todo cuenta y al final pues, Jolín, que la gente esté contigo te hace dar un plus más, está claro. Y en ese sentido, tú tienes contrato, ¿eso te puede ayudar a que des el paso de seguir aquí? Sí, 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 yo tengo contrato aquí y no pienso en otra cosa ahora mismo. Es que ya no es, o sea, yo pienso al día a día, como te digo, porque hace dos meses no jugaba, entonces ahora juego y tengo que estar feliz, ¿sabes lo que te quiero decir? Y hay muchas cosas en la vida que esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces vamos a seguir adelante día a día y paso a paso. En ese día a día, el siguiente día importante es el domingo frente al Barcelona, ¿cómo se afronta este partido? Sí, como bien he dicho, pues ilusión, al final es un equipo grande, ellos quieren venir a ganar la liga y nosotros salir de la quema, como sea, aún tenemos opciones y hay que apurarlas hasta el final y por lo menos darlo todo. ¿Pensáis que podría ser una noche muy negativa o no? Yo no, o sea, es que si piensas eso seguro que lo va a ser, entonces intento ser positivo, como te digo, intento, no, lo soy y es lo que voy a pensar. Si decías antes y con la moral alta, no sé, después de ver la victoria del Levante ante el Athletic, ¿qué sensación te quedaba? Sí, bueno, si te soy sincero, no lo quise ver, me fui con mi mujer al cine para no saber nada y cuando salí lo vi, la verdad que fue un bajón grande, grande, o sea, casi una desilusión, porque pensábamos que no iban a apuntar allí, pero bueno, al final esto es así, nos hemos metido al final por méritos de todo el mundo aquí, así, en esta situación y bueno, hasta el día de hoy aún tenemos opciones y vamos a apurarlas hasta el final. ¿Estás siendo la semana más complicada a nivel mental y siempre ahora es de que es importante la mentalidad? ¿Es una semana más difícil por lo que llega para este fin de semana? No, si te soy sincero, no, no porque ha habido semanas muy, muy complicadas, como por ejemplo el partido que ganó el Levante y nos tocaba jugar contra Las Palmas y al final empatamos, esa semana fue también muy dura porque empatamos contra un equipo de bajo y ellos ganaron, que iban de nosotros. Nosotros sabíamos que las cosas iban a ser muy difíciles, están aún más difíciles ahora, no vamos a quitar la verdad, pero vamos a seguir hasta el final, como digo. Ahí ya no depende de nosotros, nosotros tenemos que, o sea, pase lo que pase, por lo menos dignidad propia, ¿sabes? O sea, autoestima propia, no sé, hay muchas palabras para definirlo. Entonces yo creo que es lo que vamos a buscar, o sea, cada uno tiene que saber que su imagen está por delante y el deportivo está por delante, ¿sabes? O sea, si haces el ridículo, va a ser un ridículo, entonces mayor, o sea, un ridículo mayor. Entonces vamos a intentar darlo todo, los cuatro partidos, intentar hacer los 12 puntos y lo otro ya no depende de nosotros. Raúl, si se consuma el descenso, ¿habrán descendido los tres peores equipos de la temporada? Eso dice la tabla, eso dice la tabla. Esto no consta de si hay mejores jugadores, si tienes presupuesto más alto o más bajo, dice que te vas para abajo y que esos tres han sido los peores. Y el mensaje del técnico ayer, cuando volvíais al trabajo, después de ver que Levante estaba a nueve puntos, ¿era de que todavía se puede? Sí, la verdad que este entrenador, dentro de los que he tenido yo, es el entrenador más positivo, el entrenador que más ha influido en la psicología y eso es bueno para nosotros, a lo mejor para otra gente a lo mejor no, pero para nosotros sí, porque ver que el referente, o sea, el jefe, el que está al mando del barco, si se supone, está animado y está con ganas, tú intenta seguirlo, por lo menos es como lo veo yo. Vale chicos, muy bien. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.